Muy buenas noches a todas y a todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Sin duda alguna, la presente iniciativa representa un paso histórico para las mujeres en México, al reconocer, proteger y ampliar sus derechos en la Constitución Política Federal. Esta serie de reformas reafirman el compromiso social de la transformación, debido a que no sólo es una iniciativa, sino que es un acto de justicia social, la cual reconoce los desafíos que enfrentan las mujeres en México, al establecer que vivir una vida libre de violencia y discriminación no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Estas reformas incluyen avances esenciales como la igualdad sustantiva y la paridad de género en cargos públicos, el enfoque de perspectiva de género, además de la creación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Un documento que servirá como guía y herramienta para que todas las mujeres en México conozcan sus derechos y sepan reconocer cuando están siendo vulnerados y así puedan exigir justicia. La presente Minuta Federal busca garantizar un México donde ninguna mujer esté sola, reafirmando las convicciones de nuestra primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien en su primer discurso manifestó que no llegó sola porque llegaron todas y de igual forma nuestra primera gobernadora en el estado, Mara Lezama, ha mencionado que las mujeres son el motor del cambio, reafirmando la idea que es tiempo de mujeres y de transformación. Desde esta legislatura reiteramos nuestro compromiso de velar por el bienestar social de todas las mujeres mexicanas, construyendo políticas públicas que las incluyan y las protejan. Es por ello, compañeras y compañeros, que nos encontramos ante un paso histórico por los derechos de las mujeres en México y adelantando el sentido de mi voto, les digo que me encuentro totalmente a favor de la minuta y los invito a votar de igual forma. Es cuanto. Muchas gracias.